Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo espacio de locura a Molis en Frenos en Relacia y vamos a continuar con lo que vendrá siendo, completando el italiano y con lo que vendrá siendo el trofeo legendario de la unidad 3. Así que vamos a irnos directamente a la segunda parte de 8. Así que vamos a ver cómo nos da. Vamos a empezar, le ponemos un intento y vamos a ver cómo nos va, ¿vale? Tu, tu, tu. Ok, continuamos. Ok, tu bebi agua, tu bebes agua, ¿vale? Perfecto. Ok, la dona, la, eh, la dona mancha, mancha una mela, una mela, ¿vale? Come una manzana, ¿vale? Perfecto. Tu bebi el agua, tu bebes el agua, ¿vale? Bien. Perfecto. Ella tiene un periódico, ¿ok? Leí a, eh, un giornale, giornale, si mal no recuerdo es giornale, no giornale, pero bueno, error de, al momento de escribirlo, le puse primero la r y después lao. Leí a un giornale, ¿vale? Perfecto. Tu bebi, tu bebes, ¿vale? Perfectísimo. Y hablando de beber, voy a beber agua. Ay, perdón. Si se escuchó bastante, una disculpa, pero tengo un poco de sed. En fin, eh, el chico come la manzana, ¿ok? Mmm, eh, el ragazzo mancha la mela, ¿vale? Bien. Perfecto. Leí, leí, no, lui, perdón. Lui mancha, mancha una mela, una mela. Bien, perfecto. Ok, ustedes son, nosotros somos. Ok, voy sete, voy sete, noi, noi siamo. Bastante sencillo, ¿no? Ok, creo que ahí se entiende. En el azúcar, in, il zúquero, in lo zúquero, in lo zúquero. Nelo zúquero, ok, nelo zúquero. Esta parte va a ser bastante complicada y posiblemente no pueda terminarla, pero ya veremos más adelante. Nelo zúquero. Zúquero sí está bien escrito, ok. Con eso me voy por bien servido también, pero bueno, nelo zúquero. Nelo zúquero, ¿vale? Él tiene, lui, a, lui, a un jornale. Un jornal. Perfecto. Nelo zúquero, l'acqua, ok, l'acqua e nelo zúquero. Zúquero, nelo zúquero, vale, está bien dentro de lo que cabe. Ley, ok, y ley e la dona nel libro, vale, la dona, la dona nel libro, ok, en el libro, ¿vale? E la dona nel libro, ¿vale? Más o menos, más o menos, ok. Son, eh, sono, sono boy. No, siete boy, siete, cierto, 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 es, es boy, tiene que ser siete, en fin. Ok, eh, los hombres beben, ok. Eh, gli uomini, uomini, e, ve, vevono, o, vevete. Vevono, no, vevono está correcto. Ostras, que me queda una, ¿vale? Él escribe, ok, lui escribe nel libro, vale, bien, ok. Ok, gli uomini, gli uomini, escribono, escribono, nelo zúquero. Ostras, 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 que se pone cada vez más complicado, yo sé que lo uní a tú, no, imagínate. Ok, los chicas, las chicas, perdón, beben el agua, ok. Eh, i ragazzi, no, sería le ragazzi, le ragazzi, le ragazzi, le ragazzi, bebono l'acqua, bebono l'acqua, vale, bien. Ok, ne lo zúquero, ne lo zú, ne lo zúquero, vale, bien. Y siete boy, siete, eh, voy, siete van, ok, vale, vale, vale. Apenas, apenita, logramos hacerla, vale, le damos aquí a continuar, vamos y vamos a dejarla por aquí, vale. Espero, estuvo un poquito complicada, pero no tanto del todo. Así que espero, espero realmente que les haya gustado y bueno, pues ya saben, eh, si les gustó, me gustaría mucho que me regalaran un buen like, se suscribieran, lo compartieran y por supuesto, como no me dijeran en los comentarios cualquier duda, sugerencia, aclaración, lo que sean. Y bueno, eso sería todo de mi parte y nos vemos en el próximo video. Y no olviden, sean felices. Bye, bye.